Los problemas de la salud pública en la provincia de Guadalajara se acaban. La semana pasada hubo una pediatra que ahora no la veo. Porque hay un movimiento de lucha en el Hospital Mercante de José C. Paz, porque están eventualmente cerrando la metodología. Es lo que ellos denunciaban que es una política provincial. Están eliminando la salud pública, las banderas, las necesidades. No hay pediatras, no hay guardias. Hace varios años que no hay seguridad programada. De un hospital. O sea, creo que en la provincia me voy a ir enterando, porque ya esto viene muy de atrás, me voy a ir enterando cada vez de situaciones más dramáticas. Ya tuvimos el cierre del sector de quemada, de lo que ya recanaba San Martín de la Tarta. Es decir, mientras se presenta una naranja de apertura, de nuevas unidades y demás, uno advierte que hay un detenido impresionante. Y después, yo les pedí un recibo a una médica, les pedí un recibo de los médicos de la provincia de Buenos Aires, que lo voy a llevar en el bolsillo toda la campaña. Yo esto ya lo hice por los jubilados. Yo recibí un recibo de la ciudad, llévelo, me dio la idea. Una pediatra del José Cepa, con antigüedad y todo lo demás, me mostró el recibo y me dio la copia de 10.000 pesos. Con unos años de antigüedad, en la provincia. En lo cual, yo estuve en un debate en televisión que los médicos de la capital se quejaban, con más orde, que tenían los llanales de salenistas, en la ciudad de Andorra. Y esto, como una de las 100 decisiones, porque no te veía algo. ¿Cómo estás? ¿Qué estás? Entonces, bueno, esta lucha de ustedes parece rara de evitar la provincialización. Lo hablábamos cuando hicimos la audiencia pública con ustedes. Entonces, en general, nosotros por conceptos vamos al revés. Luchamos contra la transferencia porque los recursos del Estado están en la Nación, en los gastos de salud, de educación y de seguridad de la provincia. La Nación recauda el 73% en todo el sistema impositivo. Y con lo otro se financia todo lo demás. Entonces, la idea de la provincialización y más tarde de la municipalización es una idea del desguazo de la salud pública. Ahora, usted está dependiendo de la comunidad municipal. Bueno, esto es interesante. Yo muestro unas contradicciones. En el caso de José Cepaz, hubo un telos armado que fueron a tratar de imponer hace un par de años la municipalización del hospital. Lógicamente, en un distrito que es el más pobre del país y que no tiene ningún tipo de recursos para sostener el hospital. Ustedes están en la Bellanera, que es un distrito con otros recursos y donde el presupuesto del hospital no afecta los números. Los tenemos, los representantes de ustedes, los hemos presentado al Congreso. Y defendemos la causa de ustedes de evitar la provincialización, atrás de lo cual probablemente no haya ninguna mejora, sino una perspectiva de desguazo del hospital. O de un futuro de darle algún contenido que no tenga nada que ver con el contenido que tiene hoy, desde el punto de vista de la salud en la zona, de la salud regional. Así que, bueno, quise venir a visitarlos, escucharlos, saber en qué punto estamos. En su momento colaboramos con la presentación judicial para detener en la justicia el paso a la provincia. Y bueno, estoy acá para recetar, para visitar, vamos a hacer pública la visita y a lo mejor montamos alguna iniciativa más. Quiero decirles que en la semana que tuvimos la audiencia pública en defensa del hospital de Wilde, yo le pedí una reunión a Scioli para ir con ustedes, con los representantes de ustedes. No sé que todavía estoy esperando. Scioli es muy dialoguista para jugar al pudo de los políticos privatistas igual que él. ¿Con disculpas no se le habrán dado en la mano, en la mano que le falta? Claro, a lo mejor nos equivocamos de mano. Yo les conté la anécdota de que él me llamó por teléfono cuando nos salió diputado y nos recibió, le dije, hola, te habla Daniel, felicitaciones, le dije a la puerta de la guardia en abierta, te muestro los números, le dije los números, los conocemos, hemos visto el presupuesto, tenemos un concepto, pero te agradezco esto. Cuando haga falta te pido una reunión. Ahora le pido una reunión por el alcance. Y podría haber muchos otros motivos. Bueno, las 700 familias que acaban de desalojar en la plata porque no tienen ni techo ni vivienda, quiero decir, no es solo la salud. Hay muchos motivos que de pronto llevan a un sector popular a que haya un diálogo con el gobernador o con el ministro de salud. Porque un gobernador te puede decir, mira, hoy no te va a atender ya, pero el ministro de salud no va a atender. No tenemos ninguna respuesta. Lo cual no es el diálogo, es una cosa. Lo único que impone el diálogo es la lucha. No se escucha. Si no hay gobernador, te va a tener el vice o alguno de ellos. Bueno, por supuesto. El vice no sirve porque te dice lo contrario que el gobernador, pero mayor del gobernador, en este caso. Así les pasó a las familias del barrio en el Abasto, en la Plata, que desalojaron hace una semana con infantería y varios presos. Y fue el vice gobernador el día anterior y le dio garantías. Al otro día me dio infantería. Y ha presentado un proyecto para darme vivienda y todo, y titularizarlo y todo. El vice. Ahora el gobernador me dio infantería. En Abasto, ¿no? En Abasto. En la Plata. Te digo como ejemplo, ¿no? Este, bueno. Sé también que están de retención de tareas, ¿no? Si me estaban. No, en este momento no. O estuvieron. En este momento no, porque la semana pasada, no sé, no me interesa quién fue el que dijo que había que levantar la medida o hacerla parcializada. Cuando es una medida denunciada en el Ministerio de Trabajo, más allá de la sanción. Con lo cual tenemos la cobertura a la moral. Se hizo la retención, se sigue haciendo la retención de tareas. Evidentemente, la retención de tareas, usted lo vio cuando entró, totalmente vacío. La gente ya está acostumbrada. Nosotros tuvimos otra lucha también, que duró 17 meses, en el 2005. En ese entonces acá ha hecho algo de ese intendente, al cual salimos los gobernadores. Pedíamos algo justo, tardamos 7 meses y los conseguimos. Acá parece que fuese el desgaste. Desgaste y la chica, característica, te anticipo a los 5. Políticamente soy peronista. ¿Está bien? Quiero decírselo. No imagino que sean todos... No, 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 no. No, no. Quiero decirle solamente esto. Decir hoy, Ramón Camillo, vivieron los ahorros. Olvídese. Más, se lo he dicho, en una asamblea. La retención de tarea, hay que volver, sí o sí, esto es lo que se pone que ver, hay que retenerlo. Hay que hacerle sentir también. Y no, he dicho, ¿cuántos tenemos gente, pacientes conocidos, que nos vienen a ver, que no es del consultorio, pero que es del hospital? Y bueno, yo le he dicho a los muchachos de atenderlo en otro rincón del hospital sin usar los consultorios, que me parece loable. A eso no... Y a mí suficientemente el servicio de emergencia. Con lo cual, me da la sensación de que dejar hacer la retención de tarea es un paso para tener punto de vista, retroceder en la demanda. Punto. Por otro lado, nosotros hemos, sabemos muy bien usted, que recurrimos a la justicia. Una justicia, entre comillas. Hoy nos enteramos que a un violador le bajaron porque, bueno, entonces, a ver, yo no creo la judicialización de estas cosas. Pero sí creo el hecho que haya venido usted en su momento, en el 2005, acá vino, no sé quién lo trajo ni un acuerdo ni una soplenda. O sea, que cosas de, que realmente molestan. Estoy seguro que usted viene acá y le va a molestar a las autoridades. Lo molestan por todo lo que representa a usted. ¿Y a quién representa a usted? Eso es donde cabe la menor duda. Pero también le debo decir que es una lucha a largo tránsito. Hay que saber, hay que saber que van a venir con chica, van a venir con apre. Nunca pintaron este hospital. Ahora lo están pintando. Todo el mundo está pintando. Sí, pero ¿quiénes son los que están viendo? Son los mismos que están viendo qué hacemos, qué dejamos de hacer. Correcto. Eso también hay que mirar. Muchas cosas. Muchas cosas. Acuérdense. Uno ya prácticamente está acostumbrado a esto, a la situación de lucha. Nosotros seguimos sosteniendo que el hospital debe ser municipal. Pero no es porque estamos bien como municipal. Porque sabemos el sistema colapsado que existe en provincia. Está colapsado el sistema por un montón de cosas que han sucedido. ¿Correcto? Y que están sucediendo y que van a suceder. Entonces, le vuelvo a reiterar lo que decimos. Estamos luchando para estar como estamos, no para mejorar la situación. Ya que no es una lucha que digamos, bueno, vamos a pasar a provincia y mejora la calidad de la atención o mejora la calidad laboral. No, no. Todos sabemos que es el viejo relato que se viene sosteniendo por lo menos en el tema que yo más o menos conozco que es salud. Y atrás de eso los negocios que hay. Porque a esta altura tengo autoridad para decir cuáles son los negocios. Entonces, no me jodan más, no me mientan más. ¿Está bien? Lo he dicho acá, he ido a la Cámara de Diputados, vi el proyecto de provincia donde en ningún lugar menciona que usted puede acceder. En ningún lugar menciona que se va a municipalizar ningún hospital. Presentado para el 2015, ¿no? Y eso tiene acceso usted. Yo tengo acceso porque, bueno, desde conocida que trabaja ahí lo fui a ver y era verdad. La Fundación San Martín que es el que agrupa a esta gente presentó el proyecto de salud donde no menciona ningún lugar que se va a municipalizar el hospital. Se va a provincializar. Provincializar. Y eso tiene acceso usted, que lo puede leer. Entonces, en esta preocupación que uno tiene, a ver, tema está difícil y yo no hablo por mí. Yo me he cubierto el 31 de diciembre de este año como municipal. Pero yo veo a los profesionales y no profesionales que viven de este sueldo. Como es usted un sueldo mago, un sueldo que lo que realmente es una responsabilidad enorme que tenemos nosotros en la espalda. Entonces, me parece, de mi punto de vista, injusto que suceda esto. En un convenio político, vaya a saber por qué intención, donde tenemos un intendente, bueno, no sé, acá a Huilde no viene, el circuito 40, el circuito 40 es el segundo circuito en importancia con población. Entre el 39 que viene a Dominico y Huilde, define el intendente de Avellaneda. En el 40 no aparece. Hace varios meses por este cumplido. No sé si me entiende lo que digo políticamente. Entonces, a ver, terminemos con la mentira, terminemos con esta hipocresía de parte del intendente, del secretario de Salud, que ya llegó a su un hospital, que es el Narciso López de la Nuna. Terminemos con lo de una maquilla, fiel representante de los intereses para saber de quién. Entonces, ya, ya a esta altura, yo le agradezco su presencia. Si no lo teníamos de todo, esto no sale. Yo le digo realmente que yo le agradezco su presencia. Le digo porque son las cifras. Es una contribución y a sumar a todo lo que esté en la causa. Nosotros conversamos con los representantes que nos necesitaron en la Cámara de Economía más o menos dentro de la resolución en tema de que necesitaban los dos tercios del Consejo del Liberante acá en la Biblia de la Nuna. Y que había consejales de oposición o de distintas líneas políticas o lo que fuera que habían comprometido la defensa del hospital del Liberante. Entonces uno cuando va por una causa va a ser batería política. Quiero decir, yo también tengo proyectos de ley, hemos logrado aprobar uno, tengo muchos, hemos logrado aprobar uno. Somos tres diputados del Frente de Izquierda, obviamente tuvieron que votar otros. Quiero decir, para que una causa se abra paso, necesitas en un momento lograr el concurso de todas las fuerzas políticas en el plano parlamentario. Ahora se dieron vuelta todos los concejales de eso y le dieron los dos tercios para votar que serán negocios o no sé lo que serán. Son razones inconfesables porque los que habían comprometido una causa ¿por qué motivo cambiaron?